Vamos a ver, porque últimamente está muy de moda la palabra snack. 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 Vamos a ir con Pauli, con Paulina Zapir, porque vamos a averiguar cómo se hace esto. Dios mío. Esta hora es tremenda. Mirá, si abrimos la boca con Papá Noel, no te digo con las papas fritas. No, yo quiero poner la boca ahí, donde caen las papas fritas. Qué rico. Hola, Pauli. Afaná también. Hola, Maju. ¿Cómo están, chicas? Nosotros bien. Está para tirarse de cabeza ahí adentro. Pará. Hoy vamos a descubrir cómo se pasa de esta papa a esas papitas. A esas papitas fritas que tanto nos gustan. Que nos acompañan en los cumpleaños, en las mesas familiares. Con una cervecita. Mirá lo que es eso. Es un paraíso. Estamos con Alejandro, que es el dueño de esta fábrica. Es un paraíso, tal cual lo dijiste. Ale, ¿cómo hacés para no comerte todo acá? Vos que sos el dueño. Ya después de un tiempo ya te acostumbrás y no comes más. Claro. Es como todo. Es cuestión de costumbres. Qué lindo. Ale, gracias por recibirnos en tu lugar. Te quiero decir que en este momento te estamos... No, gracias a ustedes. En este momento te envidiamos. Porque para mí la papa frita, sobre todo la de paquete, es algo que nunca alcanza. Nunca empalaga, nunca te cansás, nunca nada. Contame cómo es el... No hay que dejar de comer papa frita. Claro. Que jamás había visto. Ale, ¿cómo es el proceso? Digo, porque ahí vemos la máquina. Pero ¿dónde empieza todo? Bueno, el proceso es muy similar. Ahora vamos a ver dónde empieza el proceso. El proceso es muy similar que lo que haces en tu casa, pero a una escala mucho más industrial. Pero básicamente el proceso es igual. Partimos de papa natural, de papa fresca. Acá vamos a romper el mito que se decía que las papas de paquete estaban hechas con nabo. Sí, me acuerdo. Eso es una mentira, es papa. Papa real. Mirá cómo... Exactamente. Es una papa real. La papa viene a granel en camiones, se descarga en unas tolvas donde las almacenamos. Después se le hace un cepillado para extraerle la tierra y pegarle una primera limpieza. Y después va a lo que es una peladora, que bueno, creo que los chicos ya la filmaron. Sí. Donde se le saca la piel, luego se corta y ahí empieza el proceso ya de cocción, donde se le hace un blanqueamiento con agua. ¿Es a caliente el agua? Agua con temperatura. Ah, mirá. Exactamente, sí, sí. Como una hervidita. Nuestro proceso es con agua caliente. Hay otros procesos... No, no es un hervor, pero lo que hace es sacarle todas las impurezas, dejarla más prolija a la papa para que entre al freidor. Lo que vemos acá es el freidor, ¿no? Esto que estamos viendo, bueno, que está viendo ahí con la cámara es donde se intercambia el calor, la temperatura. El freidor, propiamente dicho, donde entra la papa es el que tenemos ahí al costado, el que está filmando ahora... Bueno, ahí está filmando la cámara, ¿no? La cámara donde se calienta el aceite. Ah, es una freidora gigante. Esto es como un gran calefón. Es enorme. Gigantesca. Guau, espectacular. Ahora, en esa línea... Es como un gran calefón por donde pasa el aceite y se calienta. En esa línea de producción que estamos viendo, ¿cuántas bolsas de papa salen por día? Bueno, esta línea de producción la instalamos hace muy poquito. Antes estábamos produciendo 260 kilos de papa terminada por hora. ¡Mala mierda! ¡Wow! Esta línea, con esta línea duplicamos la cantidad y estamos haciendo cerca de 500, 550 kilos de papa terminada por hora. Pero Alejandro, para hacer eso, digamos, ese tonel gigante que calentaba el aceite, ¿cuántos litros de aceite usan? ¿Para cuánto rinde? ¿Y cuánto tiempo pasa la papa por el aceite? Porque es mucha cantidad de papa. 260 kilos por hora. Es mucha cantidad de papa, sí. Este freidor tiene aproximadamente entre 1.400 y 1.500 litros de aceite alto oleico. ¿Y cuánto tiempo lo usás eso? O sea, digamos, ¿dura un día? ¿Dura una semana? ¿Cuánto? No sé cómo es. No, 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 no. El aceite se cambia todos los días. Tenemos una tecnología de fritado. Ahí está desbolsando. Es de última generación. Exactamente. Y la parte envasado. La pasada por el aceite, ¿cuánto tarda para hacer las papas fritas? Porque viste que las que haces en casa, tarda en hacerse las papas fritas. Son unos 3 minutos y medio aproximadamente. Un toque y salen secas. Pero está finita. Eso, cuando salen, recién parecía que pasaban como por una especie de secador. Claro, como sequitas. Como para secarlas y volverlas así crocantes, ¿es? No. O para sacarle el aceite. No, 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 no. ¿Para qué era eso? Eso que vieron ustedes, que es como un túnel. Es para enfriarla y que la papa llegue fría dentro del envase, porque no se puede envasar con temperatura. Ah, perfecto. Si no quedaría la humedad residual del producto adentro. Nuestro productor, Majo, está muy preocupado, perdón, me dice, por la cantidad de aire que hay adentro de los paquetes. Sí. ¿Por qué tiene tanto aire? No, decile que no se preocupe, decile que no se preocupe por el aire, porque precisamente el aire es para proteger el producto. Ah, para que no se aplique. Es necesario. Es totalmente necesario. Lo que tiene que asegurarse es que, no, no, es para que no se aprete y no se golpee, sino todos los golpes los recibiría la papa directamente. En este caso, el aire actúa como si fuera un gran airbag que protege a la papa de los impactos del traslado, de la logística y de... Exactamente. Alejandro, y tengo una consulta, ¿en qué momento condimentan la papa? Porque viste que tienen el nivel de sal justo las papas de paquete. Bueno, ahí están filmando donde se le está agregando la sal. ¿Qué? Como en ese trompo gigante. En ese lugar, exactamente, ahí se agrega la sal, se mezcla y de ahí pasa al enfriado. Y una pregunta también que siempre tuve, ¿por qué a veces hay una papa verde en el paquete? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. A mí no me va a hacer mal. Sí, es verdad. Es todo un tema, el tema de... La papa es un... Sí. No sé si comerla, si tirarla la pacha. La papa es un producto vivo. Yo me la como igual. Sí, yo también. Yo también, siento que no me va a hacer mal. Yo también, sí, se come igual. No, no es que está fea, se pone verde por la luna. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué luna? ¿Cómo por la luna? No se rían, sí, se pone verde por la luna. ¿Por Silvina? Silvina Luna trabaja con vos. No, las papas a veces... No, 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 para nada, para nada. ¿Por qué se pone verde? Me interesa. Bueno, cuando se está sembrando la papa, puede ser que quede alguna papa que no está cubierta por la tierra, que la lava la lluvia, el viento, y ese pedazo de la papa queda expuesta fuera del suelo. La luna lo que hace, precisamente, los rayos de la luna hacen que se ponga verde y que se quiera tratar de germinar. Por eso ves un pedazo de la papa verde. Claro, que cada tanto te toca. Pero no tiene que ver con que se esté poniendo mufada. Ah, perfecto. Está bueno aclararlo. Ay, me encantó. La luna me mató. Ale, me encantó que nos dejaras entrar a tu fábrica. Estamos todas enamoradas de las máquinas y de las papas. No, gracias a ustedes. De todas y de todo. Vamos a, mañana a la tarde, con Tato, todos nos vamos para allá. Una para casa. Probadores de papas. Venga, venga que la recibimos. Qué rico. Ale, un placer. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Qué rico. No, gracias a ustedes. Gracias. Ay, mirá dónde están. Gracias, chicas. Me voy a comer papitas. Gracias, Ale. Gracias, Pauli. Un placer.